Son como las 6 y 50 de la mañana, vamos a trabajar nuestra sesión de la mañana y hoy nos devolvemos a Bogotá, sí, no son 40 días como teníamos pensado fueron menos por diferentes razones, un poco privadas, pero todo está bien solo que simplemente pues no, no fluyó la vaina como esperábamos hoy nos devolvemos a Bogotá y no hay agua entonces aquí donde nos ven, muy lindos, no estamos bañados pero estamos lo más limpios que pudimos con lo que teníamos y pues bueno, les iré contando así como cositas del regreso pues yo nunca caí, entonces mi cola está limpia es verdad, tú no fuiste al baño ay sí, sí, fuiste al baño estamos aquí en la trabajación, tuvimos que subir pues porque no nos cogía obviamente el internet pues desde allá abajo, desde donde estamos, que era hacia allá o sea nos cogía como una rayita pero pues no nos funcionaba obviamente para esto así que pues hoy siendo el último día pues todo bien y nos volvimos a trabajar acá oigan les voy a mostrar que acá, les voy a mostrar que todo el viaje tuvimos esta maleta de acá grandota aquí porque Emanuel dijo que supuestamente nos podrían abrir por la noche aquí, ah, esto se quita, yo pensé que era seguro no, ese no se quitaba, se le tiró ay pues el de otra vez y aquí, o sea, es que se puede bajar pero hacer qué, no sé, o sea ah, pero no es escalera, yo creí que no es escalera de ahí sale el Moan exacto ahí sale Mowgli solo que no entiendo cuál es la funcionalidad entonces de esto es que no se puede matar esto sí se le puede meter en Moan pero eso les quería contar estamos por aquí dando un paseo por la aldea antes de irnos pues porque como que habían cosas que pues no habíamos alcanzado como a conocer o a ver de las casas entonces pues ahí estamos en eso miren por aquí hay muchas 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 casas son como 14 y son como súper súper bonitas y todas son como pues diseñadas y son como amigables con la pues como con la naturaleza y son súper lindas, miren esta está como súper grande y son muy bonitas entonces como pensamos que íbamos a estar más días pues yo no había recorrido entonces pues antes de irnos pues como que vamos a mirar así más que había por este lugar la arquitectura de aquí me parece como súper linda, miren ay qué lindo oye, esa me parece gigante, gigante ahí hay otra casita miren me encanta la vista yo creo que es más chino es así como eso yo creo que es diferente es una casita encima de otra sí es diferente es lo que es de aquí como que no se alcanza a ver pero miren la vista tan espectacular wow y hacia acá queda el río allá y acá queda el lago como hacia arriba que es donde nosotros nos estábamos quedando y acá hay como avisos que me parecen tiernos de cosas de la vida miren ese citadino miren ese citadino dime un citadino en la selva no mentira no estamos en la selva estamos en el campo ay pues madre que me voy no sabemos hacia dónde estamos yendo puede que incluso nos perdamos no, no, creo que nos perdamos no, cierto no no, ya me están dando mios porque yo tengo unos tenis ahora presiento acá y a Emma confiado Emma vamos si se puede si se puede vamos los que somos en momentos de nervios empiezo a inventarme canciones Emma ten cuidado y me graba perro nos cayeron corran según Emma esto es más orca yo digo que puede que sea como maizales 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 me gusta estoy aquí es un baño seco que nunca he probado está cool es un concepto cool solo que no me he animado a probarlo y pues como que no no vi la necesidad en el viaje pues porque estábamos allá ahí hay como leña que es con la que se prende la fogata en este lugar nos encontramos una mariposa preciosa y las personas del canal nos contaron que vieron hola nos contaron que vieron más mariposas que cambian de color hacia el río pero por donde nos vinimos no tenemos acceso así que nos toca dar la vuelta si las queremos ver miren una mariposa transparente ay que loco o sea se puede ver se puede ver a través de sus alas encontramos una mariposita preciosa que es ay si está viva solo que está como lastimada y yo nunca vi es una mariposa tan preciosa seguimos explorando caminando esto se llama riachuelo según yo llegamos aquí al lago que es el que se ve por detrás allá hasta donde nosotros nos estamos quedando ese fue nuestro hogar por estos días si es este creo que es este si ahí están como pegados pero aquí no se ve nada bien pues por lo que estoy lejos pero pues es ahí miren los pececitos ay que ternura pitufi mojarras para pitufi piritar mira ese mira ese pájaro estaba cazando un bicho en serio yo simplemente lo vi volando miren hay muchos pececitos aquí una de las aldeanas tiene como muchas 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 especies o esos son tipos bueno muchas orquídeas y acá están los nombres que cosa tan linda algunas están florecidas otras no pero son muy bellas está todo como súper organizado vean esto tan espectacular ay es precioso 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 a mí me encanta este sonido siento que es tan relajante no sé si me están escuchando pero bueno en este viaje que fue como más corto de lo que pensábamos todos he aprendido muchas cosas y ahorita viendo esto claramente me hubiera encantado meterme pero pues ya estamos a poquito de devolvernos a Bogotá ahora sin menos entonces pues ya no se pueden también como ser más conscientes y aprovechar aún más pues todo lo que se nos esté presentando en el presente y nada es muy bonito en serio aprendí muchas muchas cosas y gracias a los que decía que me hayan acompañado en estos videos también me parecen muy bonitos así que muchas gracias entramos aquí como a este restaurante vamos a almorzar y a comer algo antes de irnos y les comento la situación la situación es que nos estamos devolviendo un festivo y nos quedamos en cuenta que mucha gente se regresa para Bogotá y no hay tiquetes para Bogotá entonces nos toca pues como esperar cuando ya salga pero pues no hay para comprar tiquetes no sé no lo pensamos estamos aquí o sea estamos bien pero pues vamos a esperar como cuando lleguen los buses y eso como hacemos pero en eso estamos pedimos frutica y limonadas ya llegamos a Bogotá ya estamos de regreso yo no le dije nada a mi mami porque quiero sorprenderla porque ya también esperaba que yo llegara como días después y no sabía que estaba en Bogotá y me parecía muy emocionante voy a ver si logro grabar algo bien y si no y estamos viendo acá lo del balón d'or y yo no estoy de acuerdo con que se lo ganara Benzema pero hay razones porque quería que se lo ganara Lewandowski sé que es polémico lo que estoy diciendo pero pues yo quería que se lo ganara que se lo ganara que lo ganara Lewandowski y Manuel si full Benzema pero no estamos de acuerdo una vez más fue tan y fue mi llegada mi mamá ya sabía que yo venía porque mi tía le dijo que se lo ganara